Muy buenos días querida familia, gracias por estar viendo este video. Vamos a iniciar el rezo del Santo Rosario. El Rosario es un arma para poder vencer a los enemigos y en este tiempo de dificultad también para vencer el temor y la angustia para poder alcanzar la paz que tanto nuestros corazones necesitan. Y hablando precisamente de corazones, estamos en el mes del Inmaculado Corazón de la Virgen María y obviamente del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso este rosario se titula el Rosario del Inmaculado Corazón de María. Que María, nuestra madre, nos enseñe a ser tan puros y tan santos como ella para poder ser testimonio de santidad entre nuestros hermanos para que en este tiempo de prueba podamos demostrarles que se puede vencer, sí, con Dios y con nuestra madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón. Con tu poder, llévalo a Dios y concédeme la caridad con temor. Cristo, guárdame de todo mal pensamiento. Caliéntame e inflámame con tu dulcísimo amor. Santo Padre y dulce Señor mío, ayúdame ahora en este momento de oración. Amén. Llegó hasta María del Ángel la voz. Serás tú, le dice la Madre de Dios. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Corazón inmaculado de María, que llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre, haz que por el misterio de la encarnación pueda llevar en mi corazón a tu Hijo tan dignamente como tú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María visita a Santa Isabel, llenando de gracias a su sielma fiel. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El pobre pesebre nació el Salvador, los ángeles cantan la paz y el amor. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Corazón inmaculado de María, que diste a luz al Hijo del Eterno Padre, convirtiéndote en Madre de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendita es el mundo. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendita es el mundo. Amén. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendita eres entre las mujeres y bendita es el mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendita es el mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendita es el mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendita es el mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Amén. Bendita eres entre las mujeres y bendita es el mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Amén. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Corazón inmaculado de María, que presentaste al Hijo del Eterno Padre, como luz del mundo para las naciones, presenta también las plegarias de tus hijos a nuestro buen Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, y la hermana eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Tres días perdido estuvo Jesús, y dio a los doctores raudales de luz, ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! Corazón inmaculado de María, que buscaste con desdén al Hijo del Eterno Padre, búscame también, Madre mía, encuéntrame, abrázame, y llévame a ser obediente, en tu casa de Nazaret. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de tu muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Letanías al Inmaculado Corazón de María Señor ten piedad Cristo Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del mundo Dios Espíritu Santo Trinidad Trinidad Santa Un solo Dios Corazón de María Siempre Inmaculado Ruega por nosotros Corazón de María Lleno de gracia Ruega por nosotros Corazón de María Sagrario de la Trinidad Ruega por nosotros Corazón de María donde se formó la sangre del Redentor Ruega por nosotros Corazón de María siempre disponible para ayudar Corazón de María que lo conservas todo Corazón de María que sufrió la pérdida de Jesús niño Corazón de María que conoce las preocupaciones de sus hijos Corazón de María que acompaña desde el silencio Corazón de María traspasado con la espada de dolor Corazón de María sepultado de tristeza con Jesucristo Corazón de María gozoso por la resurrección de Jesús Corazón de María de inefable dulzura en la ascensión Corazón de María colmado del Espíritu Santo Corazón de María consolación de los afligidos Corazón de María refugio de los justos y pecadores Corazón de María auxilio de los moribundos María inmaculada mansa y humilde de corazón haz mi corazón conforme al de Jesús Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros oh Virgen María oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a tu inmaculado corazón y te consagro mi cuerpo y mi alma mis pensamientos y mis acciones quiero ser como tú quieres que sea hacer lo que tú quieres que haga no temo pues siempre estás conmigo ayúdame a amar a tu hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén